La luz Era así una vez un chico, que no podía ver los colores. No sabía cómo era una mujer, no sabía ni cómo era su familia. Hasta que un día despertó con el sonido del viento, y entonces... ¡Suscríbete al canal! No se lo podía creer. Ahora podía ver imágenes como en la realidad, a partir de lo que un joven le narraba. Fin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!